Hola, ¿qué tal mis queridísimos Géminis? Esto es un video especial para la alineación de los chakras. Es sumamente importante que todo lo que estamos viviendo, pasando en este momento en el mundo terrenal, debes de estar ubicada, ubicado en una alineación favorecedora para ti en la salud, en todos los aspectos de tu vida y que debemos de tener este aprendizaje. Principalmente toda la alineación de los chakras y quitar todas aquellas obstrucciones de cada chakra que tienes. Eres del planeta regente Mercurio y ¿qué nos dice Mercurio? Pues que eres un ser verdaderamente dinámico. Eres una persona muy dinámica. Hombres y mujeres de Géminis son personitas totalmente fuertes y son duales. Siempre van a ser ustedes unas personas duales, definitivamente. Saben, tienen la inteligencia maravillosa y abren algunos de sus chakras. Algunos abren con facilidad un potencial de chakras, pero otros por llevar esa tensión, pues a veces como que se te cierran o los olvidas inconscientemente. La comunicación es esencial para ti y la apertura mental. Tú abres muchas situaciones mentales. ¿Qué quiero decir en esta alineación de los chakras? Entonces, fíjate muy bien, todo lo que divide nuestro cuerpo físico, estas partes de aquí que es el rojo, el naranja y el amarillo, son los que aperturan y los que trabajan en el mundo terrenal. Definitivamente todos los demás, comenzando desde el verde, azul, azul profundo, morado y el inicio de ese crecimiento con Dios, todo esto trabaja todo lo espiritual. Pues los gemelos te representan en la dualidad y en una ambivalencia de la mente. Eres demasiado versátil y tienes la facultad del poder, de poder observar, analizar y manipular perfectamente bien dos situaciones. Haz de cuenta que te digo, tú puedes ver las dos caras de la moneda, mientras que otras personas no lo ven, pero tú te adelantas, te adelantas a los hechos, te adelantas a todas las cosas y te ríes, te ríes porque por naturaleza tienes esta apertura natural. Así de que eres demasiado inteligente, tu elemento principal es el aire, que simboliza mente y libertad. La mente se manipula de aquí, con este chakra y este chakra morado. Hay una visualización con mucha mente en donde tú sabes manipular este chakra. Definitivamente esto es una esencia primordial tuya. Y la libertad viene con toda la alineación de los chakras porque tú eres libertad en el mundo terrenal, que son estos, y la libertad espiritual, que son estos. Siempre, siempre vamos a dividir lo que es tierra y lo que es lo espiritual. El mundo terrenal se manifiesta aquí, el mundo espiritual se manifiesta acá. Pues es muy sensible, pero te adaptas con mucha facilidad. Para ti no hay problemas. Tú dices, me voy a adaptar a esta situación y te adaptas con una facilidad sumamente increíble. Dentro del yin y del yang, pues a ti te corresponde el yang, porque eres positiva, eres positiva. Pero tu chakra principal, estoy hablando de este. Tu chakra principal es este, el de la comunicación. Eres una persona que habla demasiado, que habla mucho, que da, que informa, que sonríe, que vibra, porque tu chakra principal es la comunicación que se encuentra en la garganta. Y tu número siempre es el 5. Con el 5, hermosísimo, porque es de empuje, de arranque, de inicio, de decisiones maravillosas. Pero los colores que te predominan siempre van a ser el amarillo, el naranja y el púrpura, que viene siendo una combinación de este, pues un poco con este. Formamos un púrpura. Estos son los básicos para ti. El amarillo que te da la fuerza del plexo, pero cuando encuentres un amarillo, siempre yo te debo de aconsejar que sea más alimonado que amarillo, porque eso te da la fuerza. Fíjate bien, cuando combinamos el amarillo con el verde, hay mucha sensibilidad en tu corazón. El naranja nos da la fuerza, toda la creatividad que sí sabes manejar, por la dualidad que tienes. Y el púrpura, que no lo encuentro ahorita, el púrpura es una energía básica para todos los géminis, sumamente importante en este video. La piedra principal para ti es el ágata. Y tu metal, el mercurio. Tú tienes el potencial de poder mover el mercurio como tú quieras. Es una fuerza sumamente increíble y sumamente poderosa. Yo te puedo enseñar cómo se manejan todas estas situaciones. Y tu día de la semana, donde tú puedes realizar, hacer, decidir, crear, inventar, son los miércoles, tu día de suerte son los miércoles. Y la parte de tu cuerpo que se rige en estos chakras, pues más bien son los hombros, los brazos, los pulmones, y sobre todo tu sistema nervioso. Para que tu sistema nervioso esté bien, siempre debes estar en una frecuencia de color morado, de transmutación, en una transformación maravillosa con el color morado. Y tu palabra clave, pues es muy variable. La variedad de pensamiento, de accionar y de hacer. Pero tu frase clave siempre es, yo pienso. Y como tienes esa fuerza de pensamiento, pues si lo haces muy bien en una alineación de chakras, todo se te da en el momento que tú quieras. Muy bien, hasta aquí hemos entendido que son siete colores básicos. Lo que poca gente sabe es que estamos aperturando el color agua. El color agua que es bastante inteligente, bastante fuerte, bastante, pues muy, muy sumamente energético. Este chakra se encuentra entre el verde, el verde y el azul. Hay que abrirlo, hay que aperturarlo, porque estamos en un proceso de la vida de energías totalmente muy variadas que nos acuden las energías universales y debemos de entender cuál es la posición de este chakra principal. Tiene mucha fuerza. Este chakra se abría, más bien estaba abierto en los tiempos antes de Jesucristo, en la conexión que tenían los seres humanos directamente con Dios. Entonces, es el momento otra vez de aperturar esto. Yo con mucho gusto te invito para que alineemos tus chakras totalmente como deben de ser y vamos a ver qué chakra tienes obstruido para poder abrirlo. Me encantaría que te comunicaras conmigo porque es el momento, es el momento de agarrar estas energías, es el momento de caminar. Yo te invito a que hagas tu cita y que realmente entendamos qué son estas energías tan buenas y poderosas. Yo te invito para que entres a mi WhatsApp, signo de más 52-1-333-842-0955. Dale like en la página de Oráculo de Raquel, suscríbanse y compartan. Pero principalmente, pues hay que aperturar y observar qué cosas no puedes hacer en el mundo terrenal para poder quitar, liberar totalmente, quitar esas energías que obstruyen tu camino en cualquier aspecto que tú me digas. Y sobre todo que te invito para abrir este chakra tan fuerte que pocas personas lo conocen. Hay gente que les pregunto y no lo conocen. Este es algo sumamente interesante que existe en el cuerpo humano y que pocas personas lo tienen abierto. Te invito para que hagas tu cita directamente y ingreses por mi WhatsApp, signo de más 52-1-333-842-0955 y también me puedes ver en Facebook. Definitivamente es el momento de alineación, es el momento del cambio, las energías vienen mucho más fuerte, fines de octubre, noviembre y diciembre y aquí es donde debemos de tener una estabilidad total. Pues te invito, comunícate conmigo, haz tu cita y aquí te espero. Repito, signo de más 52-1-333-842-0955, dale like en la página del Oráculo de Raquel, suscríbanse, comparten y como siempre te digo, te veo a la próxima.